Los actos de buena fe no se pueden responder con abusos de confianza. Es falso que nos comprometimos a aprobar la reforma tributaria en la reunión con Gustavo Petro. Por el contrario, he sido siempre un enemigo de esta reforma porque desestimula la inversión, pone en riesgo dos millones de empleos, golpea a la clase media, los hogares de bajos ingresos, trae un fatal impuesto a la vejez, es decir, a las pensiones y subirá el costo de vida aumentando el precio de los alimentos y de la vivienda. Además, como lo he mencionado, esta reforma tributaria no es necesaria. El gobierno encontró mayor recaudo y mayor utilidad desde el sector petrolero y minero por cuenta del crecimiento económico que no tenía previstas. Es decir, plata hay. Lo que no podemos permitir es que esta reforma acabe con la economía en el país. Es por eso que le hemos dicho a Gustavo Petro que la mejor reforma tributaria es estimular el crecimiento económico para aumentar el recaudo, combatir la evasión con metas concretas y promoverla. La austeridad y la lucha contra la corrupción. Por eso quiero anunciar que la próxima semana vamos a presentar una ponencia negativa de archivo contra la reforma tributaria. Los colombianos cuentan con nosotros y así como ayer salí a marchar, saldría a marchar las veces que sea necesaria para estar en contra de estas reformas que tanto daño le hacen al país, pero siempre haciendo una nueva oposición sensata, pensando en los colombianos y pensando en el país. En primer lugar, quiero reconocer el espacio que nos dio el presidente Petro y quiero decir que le hablamos con toda la franqueza sobre las preocupaciones que hoy tiene una porción muy representativa del país e incluso que se manifestaron el día de ayer en una manifestación a la que yo asistí y apoyé. Nuestra prioridad es el país y la defensa de la democracia. Por eso hemos propuesto una oposición democrática que les sirva y proteja a los colombianos, pero que también les sirva al país. Para eso necesitamos tener una oposición efectiva que les sirva a los ciudadanos y para la oposición efectiva se requiere diálogo. El diálogo no implica renunciar a nuestras convicciones, a nuestras acciones, a nuestras preocupaciones y mucho menos a nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es proteger y estimular el crecimiento económico, las oportunidades a la clase empresarial rural y urbana. Es unir esfuerzos para la lucha contra la pobreza, es la defensa de la democracia, la fuerza pública y la libertad. Nosotros reconocemos que Colombia necesita cambios y estamos dispuestos a apoyar a aquellos que beneficien a los colombianos. Pero cambiar lo que no funciona no puede ser el pretexto que justifique destruir lo que sí funciona. Y así lo manifestamos al señor presidente. Frente a la tributaria le manifestamos nuestra preocupación de desestimular la inversión, poner en riesgo entonces más de 2 millones de empleos, afectar el consumo popular, mantener impuestos que puedan ser regresivos y que golpeen a las personas de menores ingresos y a la clase media. El impuesto a la pensión o a la vejez, que en nuestro concepto no solo es inconveniente, sino también puede ser inconstitucional. Le planteamos alternativas para mantener el estímulo a la economía, para garantizar un mayor recaudo sin afectar la competitividad. Somos conscientes que si no protegemos al sector productivo, vamos a tener unos costos irreversibles. Termino diciendo que gracias al crecimiento económico se explica el 72% de la superación de la pobreza entre el 2003 y el 2017 según FEDESARROYO. Nuestro papel seguirá siendo garantizar que el Estado tenga los recursos necesarios para tener una política social amplia, generosa, sin sacrificar la inversión privada. Gracias. 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 Gracias.